Ataque a Central Eléctrica deja a 33.000 personas sin luz. ¿Se usaron armas de fuego? El daño fue causado por armas de fuego. Así es, hemos encontrado rastros de disparos, sí. Vinieron, no sé quiénes, se detuvieron en la subestación local y abrieron fuego. Y lo mismo sucedió en la otra subestación. Había una reja y la atravesaron y llegaron a la subestación. Y también le dispararon. ¿Sí? ¿Cree que esto debería considerarse terrorismo interno? No puedo responder a eso. Por ahora no descartamos nada. Por eso se involucraron los profesionales, la gente federal, ellos se ocupan del terrorismo interno más que la policía local. Así que están trabajando con nosotros para determinar quién hizo esto. No tenemos nada. No sabemos la razón. Nadie, ningún grupo ha dado un paso al frente para asumir la responsabilidad del ataque. Así que les digo cobardes. Así que les digo cobardes.